Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo parecer a todos. Lo mismo como sucedió en los días de Lot. Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y los hizo parecer a todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en el terrado y tenga sus encedes en casa, no baje a recogerlos. De igual modo, el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo os lo digo. Aquella noche estarán dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Y le dijeron, ¿dónde, señor? Él le respondió, ¿dónde está el cuerpo? Allí también se reunirán los vítrees. Hermanos, hoy hay una palabra que sigue la de ayer, que se va haciendo impresionantemente fuerte. Una palabra seria, una palabra que nos llama conversión hoy. Y es preciso y muy importante para nosotros acoger esta palabra así como es, sin defendernos. Nos denuncia. En un principio esta palabra nos denuncia. Dejámonos denunciar. Nos denuncia de superficialidad. Hoy, quizás nos hemos despertado, hemos empezado a vivir, hemos entrado en este día. Algunos estarán en el coche, algunos estarán todavía para desayunar, algunos, no sé, depende de cuándo escuchéis este comentario. De todas formas, hemos hecho cosas. Nos hemos despertado. Y la primera cosa que hemos hecho, ¿qué ha sido? En el despertarme, yo, Antonello, la primera cosa que he hecho, ¿qué ha sido? La primera cosa en que he pensado. Es muy importante que lo sepa, que me dé cuenta, y tú también se te das cuenta, que seguramente no hemos pensado en lo que el Señor hoy, con esta palabra, nos quiere decir. Nos quiere decir, conviértete. Vives bien, vives aprovechando cualquier momento para convertirte, para dejar tu vida en sus manos. Porque al final, el centro de toda esta palabra, ¿qué es? Quien está pegado, pegado, esto es el término griego original, quien, dice, quien intente guardar su vida la perderá, quien intente vivir pegado, 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 con pegamiento, allí, agarrado a su vida, la pierde. Más te agarras, más las pierde, más la pierde. Quien, sin embargo, la entrega, zogoneo, no es un término tan usado en la escritura, literalmente significa entregar la vida, entregarla, perderla, donarla, darla de gratis. Este, este, la ganará, esta la ganará para la vida eterna, la conservará. Porque todo se juega en esto, hermanos. Ojalá, podríamos, de verdad, entrar, yo por primero, en esta, en esta palabra. Porque todo, ¿a qué sirve, a de qué me sirve este día? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Por qué tengo, eh, por qué, por qué hablo? ¿Por qué, por qué me muevo? ¿Por qué leo? ¿Por qué me intereso de cosas? ¿Por qué vivo? ¿Para conservar la vida o para perderla? En el sentido, para, para guardarla de verdad, para la vida eterna, para vivir eternamente, o para morir, y terminar todo en el infierno. Entonces, para, para conservarla, para guardarla para la vida eterna, hay que perderla, hay que entregarla. Para, para, si quieres defenderla, si, para perderla, de hecho, entonces deféndela. Entonces, deféndete, defiéndete. Agárrate a la vida. Agárrate, agárrate allí. Y verás cómo la perderás. Eso es lo que dice el Señor. ¿Y qué quiere decir agarrarse a la vida? ¿Qué quiere decir? Porque lo explica, eh. Explica, dice, tan grave, tan importante, tan urgente este momento, tan urgente la conversión en este momento, porque es una generación terrible. ¿Por qué es una generación terrible? ¿Por qué el Señor coge Noah? Noé. Noé es un tipo. Es una imagen muy importante también en la literatura rabínica, un poquito inferior, para decir así, Abraham. Abraham es de otra categoría. Pero Noé es el padre de todas las naciones paganas. Es el tipo del justo entre las naciones. Por eso dice la Escritura, era justo. Y iba con Dios. Caminaba con Dios. Entonces, en aquella generación, solamente Él era justo. Una generación terrible. ¿Por qué? ¿Qué hacía de mal? En el Evangelio parece que no está haciendo nada de mal. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Evangelio? Comían, bebían, tomaban mujer y marido. Y también, ¿no? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. ¿Qué estaban haciendo de mal? Porque dicen, bueno, aquí no está el encando, no está haciendo una lista de pecados, ¿no? Eso, eso, eso te está diciendo una cosa. Que el problema no es lo que tú haces, más cómo lo haces. El problema no es si tú te casas, si tú compras o vendes o bebes o comes. Lo importante es cómo lo haces, con qué perspectiva. Si en lo que tú haces está abierto, abierto una ventana hacia tu destino. Si tú vives para ti mismo o no. Ahí se juega todo. Si tú vives defendiéndote, agarrándote a tu vida o no. Es decir, si tú vives abierto al cielo o no. Si tú vives abierto a un signo o no. ¿Por qué? Porque llega Moisés, perdón, llega Noé. Dios elige Noé. Una persona justa, que no hacía cosas extraordinarias, dicen los rabinos. Una persona justa, pero no justísima. Porque dice, interpretación interesante, que de Noé se dice que camina con Dios. De Abraham que camina delante de Dios. Es decir, que toma la iniciativa que quiere. Y además, Noé se salva y basta. Abraham, frente a Sodoma, ¿no? ¿Sabéis? Intercede en Dios. Hace una tratativa con Dios. Es más, ¿no? Por eso, la cosa importante es, en esta generación había un justo. Que Dios elige, que encuentra gracia. Una generación de asesinos. De gente que vivía para sí. Había entrado, ¿no? Caín. La generación fruto del pecado de Adanieva. Del paroxismo. Del crecimiento. ¿Eh? Del pecado. Del embarbarimiento. ¿Eh? Del pecado de Adanieva. Del orgullo. Había un hombre que vivía tranquilo. Un hombre que caminaba con Dios. Es decir, que respetaba las leyes. Que vivía, según lo que hoy se diría, la ley natural. Las siete leyes de Noá. De Noé. Que son, que están manifiestas a todas las gentes. A todas las naciones. Y las naciones se salvarán, según la teología arabínica, hebraica. Se salvarán, si habrán respetado esas siete leyes. ¿Eh? Eh. O treinta, según otra interpretación. Pero no entro allí. Estoy diciendo que el Señor ha cogido Noé y lo ha puesto como un signo. Le ha dicho, mira, haz esto. Y él lo mereció. Y fue un signo. Esta gente, la generación de Noé, no se dio cuenta. Más. Se burlaban de él. Se burlaban de él. Esto nos dice que esta gente no tenía ninguna gana, esta generación no tenía ninguna gana, ninguna abertura hacia la conversión, hacia su destino. La posibilidad de perder la vida. Vivían agarrados a la vida. Vivían. Hoy vivimos, mañana moriremos. Esto que dice San Pablo. Así. Esta era la vida. Entonces, el problema no es si te casas, si compras, si vendes. No, el problema es si haces todo esto para ti, porque mañana me muero. Porque todo se pasa. Entonces me tengo que gustar todo. Carpe diem. ¿Eh? Y decía Horacio. Y esa película terrible, ¿eh? Que... Del maestro este. Bueno, es la... El vivir todo para sí mismo. Agarrados a la vida. Defendiéndose. Esto es morir. Esto es morir. Esto es perder la vida. Si tú usas el matrimonio como un seguro para la vida, si tú utilizas al matrimonio, si tú utilizas a tu esposa, tu esposo, si tú utilizas a tus hijos para ti, agarrándote a ellos morbosamente, perderás todo. Serás un hombre muerto, aún viviendo. Y no te darás cuenta, no te darás cuenta de cuando llegue Cristo. No te darás cuenta de las ocasiones que el Señor te ofrece para amar, para vivir el antícipo, la ventana abierta para decir sobre el cielo, sobre tu destino. No lo verás. Viverás así. Sentar en ti mismo, con un orgullo, una soberbia, un egoísmo, cada día más fuerte, cada día peor, cada día peor. Más esclavo, más esclavo, más esclavo. Hasta que llegue el diluvio y te mate. El diluvio, cuando llega el, el, la, el, que tu esposo te traísca, traiciones, ¿sí? O que tu esposo entre en crisis, o que tu mujer entre en crisis y que tu hijo se droga. Cuando llega una, una enfermedad, cuando en el trabajo te, te insultan, te calumnian. Cosas normales y corrientes, porque al lado de todo eso, ¿eh? Al lado de todo lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, al lado de comprar, de beber, de comer, de casarse, de tener hijos, al lado de esto está la otra cara. Ahora, comprando, se puede, puede ser que alguien te engañe, que te vaya mal un, eh, un comercio, un trabajo. Bebiendo, puedes beber algo que está, dice, veneno, ¿eh? Son todas imágenes, ¿no? Que no dice, y cuándo llegará una bebida mala, cuándo te faltará de beber, cuándo te faltará de comer, cuándo tu mujer no será como tú esperas. ¿Cuándo empezarás a envejecer y ya no podrás con tu, con tu cuerpo, cuándo tendrás la artrosis, la artritis? ¿Cuándo te quedarás solo en casa porque nadie se desacorderá de ti? ¿Cuándo en la comunidad cristiana no te entenderán? ¿Cuándo, cuando las cosas no irán como tú piensas, como tú quieras? ¿Qué harás? El día del Señor llega. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no has abierto los ojos? ¿Por qué te has, te has sido, has vivido, has sido agarrado a tu, a tu vida, a tu persona, a tus criterios, a tus ideales? ¿Por qué has vivido así? Mira que llega, eh, llega el momento. Eso hoy el Señor nos dice, cuidado, conviértete, conviértete hoy, levántate así. Porque cuando, cuando llega la muerte, cuando llega la noche, ya no puedes hacer nada. Ahí, hay un día y hay una noche. Ahí el día del Señor, en el cual convertirnos. Hoy, hoy, hoy llega el Señor, hermano mío. Hoy, en ese momento está llegando el Señor. Conviértete, conviértete hoy. ¿Por qué? Porque te ha enviado a la iglesia, te ha enviado Noé. Ahora, esto que te estoy diciendo yo, sí, esto que te estoy diciendo yo, es una palabra, pero no solamente. Mira la iglesia, mira la comunidad cristiana, mira este grupo, estas parejas, estas familias, que viven, que son familias, ¿no? Esto, esta comunidad de gente toda diferente, de gente, de todas las especies, escogida por el Señor, personas normales, corrientes, como Noé. Escogidas así, no sabemos ni por qué, ni por cómo. Han sido escogidas, punto. Pero viven en una vida diferente. Es decir, están construyendo un arca, están construyendo un arca, en medio de la llanura, en medio del sol. Están haciendo una cosa absurda. Gente normal y corriente, y os repito, como Noé, persona normal y corriente, que está haciendo una cosa extraordinaria. ¿Os acordáis ayer? Viviendo lo extraordinario en el extraordinario. Es decir, gente que se casa y ama. Porque es eso lo extraordinario, ¿eh? Gente que acoge los hijos que Dios le da. Gente que no está pegada al dinero. Gente que no está agarrada a su vida, que la vida la entrega. O eso es. Esta es la iglesia, esta es la arca que el Señor te pone hoy delante, Noé. Una persona como tú, como tú, como yo. Igualita, igualita. Pero ha encontrado al Señor. Se ha convertido. Y vive la vida de Cristo. Entonces la entrega, la entrega, la entrega, la entrega. En cualquier cosa la entrega. En cualquier cosa la entrega. Él en la mañana se levanta y entrega la vida. Hasta dormirse. Y en la cama se entrega. Se entrega a su esposo, se entrega a su esposa. Se entrega limpiando los cacharros. Se entrega en el trabajo. Se entrega con los hijos, se entrega con los padres, se entrega con la mujer, se entrega con la novia, se entrega con las suegras. Se entrega en cualquier lugar. Siempre entregándose. Y ahí, tú ves que está creciendo la vida. Que llega, como dice la palabra, ¿no? Del discurso de la montaña. Y llega. Y llega el diluvio. Y no pasa nada. Llega el terremoto, el fuego. Y no pasa nada. Esta gente se salva. Se salva. En un cáncer feliz. El marido se ha escapado con otra mujer, con una de 20 años. Sufriendo, sufriendo. Pero amándole. Y acogiéndole. Perdonándole. Gente que ha encontrado en sí mismo la incapacidad de amar. Y han sido perdonados. Han encontrado el perdón de Dios. Han encontrado la vida nueva. Han sido bautizados. Por eso el agua, el fuego que dice hoy, que aparece hoy. Para ellos han sido signos de salvación. El agua del bautismo y el fuego del Espíritu Santo. Que ha transformado a esta gente normal y coherente como Noé. En el cimiento de la salvación. Para ti, un signo. Para ti, para mí. Hoy. Convertímonos, hermanos. Convertímonos. Vimos los signos. Este Noé. Esta arca también. Es nuestra comunidad, ¿verdad? Lo hemos visto mil veces. Hemos sido llamados nosotros también a subir en esta arca. Lo hemos visto. ¿Por qué todavía no nos convertimos? Bueno, convertímonos hoy. Mira, hay un día del señor de IAB. Es hoy. Hay un día en que ya está llegando. En la situación es difícil. La precariedad, una enfermedad. Te han dicho que tienes un cáncer. Tu marido está en... No lo entiendes. No entiendes tu marido. No entiendes tu mujer. Ha llegado el día de IAB. Es día, ¿eh? Es todavía día. Conviértete. Convertímonos. Es día. Dice el señor. Convertid hasta había la luz. Luego llega la noche y no se puede hacer nada. Dice el señor. Por eso, en la noche, dos estarán cogidos. De dos, uno cogido y el otro no. ¿Qué quiere decir? Que ya no se puede hacer nada. En la noche ya llega. Ya se cierran las puertas. La vida es seria, hermanos. La vida es seria. Y si tu marido ahora, tú no lo entiendes, es una palabra de Dios para ti y para mí. Si en la misión es un lío y no entiendo nada, y el cura está en contra de la familia, la familia en contra del cura, no sé, entran familias, problemas, los hijos, lo que sea. La gente que no te entiende, los mismos párrocos que te echan, lo que sea. La precariedad económica. Son todas... El señor le dice, entonces, dame tu hija. Cuida, entrégate, no te pegues. Deja, deja, siempre he dicho así. Deja que lleguen, deja que lleguen. No, 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 no se defiende. Decía el pueblo de Israel, no hagas alianza con Egipto, que perderás la vida. No, yo quiero hacer alianzas con Egipto. Yo tengo que hacer, que defiendas mi vida. Bueno, la perderás, pero tú no. Hoy, hoy, ¿qué quiere decir? Hoy, hay una urgencia impresionante. Conviértete hoy. Mañana no sabemos. Llega la noche, hermanos. Llega la noche, para mí, llega la noche. Me tengo que convertir, convertir, convertir. Entonces, no bajes. Si estás en el terreno y tengas tus enseres en casa, no bajas. No bajes a recogerla. Llega dice, el Evangelio original dice, tus joyas, tus cosas preciosas. Deja, deja el dinero. Deja todo. Déjalo todo. Conviértete, conviértete. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Acuérdate de la mujer de Lot. No mires atrás. Hasta ayer, hasta ayer he hecho esto. Todavía no he hecho eso. Todavía no he arribado a eso. Todavía, todavía. No. Hoy, hoy te puedes convertir. Hoy puedes cambiar tu vida. Hoy tú puedes ser cogido, cogido. Porque no es solamente negativo, sino que es positivo. Llega la noche para que tú seas cogido del Señor. Llega la noche para que tú seas con Él. Para que tú vivas eternamente. Para que tú encuentres la vida verdadera. Para que tú puedas amar a tu marido. Al loco de tu marido. A la loca de tu mujer. Que tú puedas amar a tu hijo. Así como es. Llega la noche. Tú no puedes hacer nada en aquel momento. Lo hará todo Cristo. Llega la noche en que tú tendrás que morir. Morir. Y quieres morir de verdad. O morir para entrar en la vida. Ese es el punto. Porque mira, ahí era el vitre. El vitre busca el cuerpo que se está deshaciendo. El vitre. Llega, ¿eh? Llega. Llega el vitre. Llega el demonio. ¿Eh? Que está rodeándose. ¿Eh? Intenta hacerte morir. Allí sin esperanza. ¿Para qué? Para destruirte eternamente. Para comerte hasta el fondo. Llega, ¿eh? Y llega. Ahora, entonces, hermanos, hoy la vida es fantástica. Hoy, lo que nos pasará hoy, será fantástico. Cualquier dificultad, cualquier problema, fantástico. Es el día de Jesús. Es el día de Jesús. Llega el esposo. Llega el esposo. Llega el esposo. ¿Eh? Abrázalo. Agárrate a él. Y no a tu vida. Y no a tus criterios. Y no a la carne. Agárrate. ¿Eh? Si vives, porque tú has sido elegido a vivir así. Para vivir así. Para ser tú como Noa. Como Noé. Como esas parejas. Tu familia. En el arca. Para ser un signo para esta generación. Tú. Así como eres. Pero siempre abierto a la conversión. Siempre mirando la vida con discernimiento en los signos. Los signos. Los signos. Huyendo de Sodoma. Siempre huyendo de Sodoma. Huyendo de la mierda. De los pecados. Huyendo de toda esta pornografía del alma. Pornografía de los cuerpos. Todo esto que está... Bueno, ya no entramos ahí. Estoy... No quiero ser más largo. Pero esta palabra es modernísima. Porque está hablando de homosexualidad. De todos los abominios más terribles. De esta sociedad que era lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Entonces, tú y yo hemos sido elegidos para vivir. No somos nadie. Como Noé. No somos nadie. Pero hemos encontrado gracia en Dios. Eso dice. La primera vez que en la Biblia ocurre esta palabra. Un hombre que ha actuado gracia. Noé. Como la Virgen María. Tú. Has encontrado gracia. Tú, hoy, has encontrado gracia. ¿Por qué? Porque puedes escuchar esta palabra. Porque te puedes convertir. Porque hoy puedes ver en lo que te ocurre en la cruz, en el sufrimiento, el día del Señor. Él que te está esperando. Él que está extendiendo sus brazos para abrazarte y hacerse uno contigo en la cruz. Y llevarte contigo cuando llegue la noche. Porque la noche llega. Y puede ser noche de libertad, de la Pascua, o noche de muerte para los hijos del faraón, para los egipcios. Noche de vida para los primogénitos de Israel. Noche de muerte para los primogénitos de Egipto. Señor, ¿qué quieres tú? Yo quiero la vida. Convertimos. Convertímonos. Convertímonos. Y signamos nuestras puertas con la sangre de Cristo. Quiere decir, acudimos a los sacramentos. Confesámonos. Comemos de su cuerpo y de su sangre. Vivimos juntos a Él. Abrazámonos. Rezamos. Escutamos la Escritura. Para que podamos encontrar y discernir cuando Él, cuando Él con su cuerpo, viene a buscarnos para hacer Pascua con nosotros. Y encontrar la vida eterna. Feliz día.